Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2018, o bueno, más bien bienvenidos al título que estaréis viendo o que habéis visto ya en la descripción del vídeo, que no dice otra cosa, o vendría a decir algo así, porque todavía no lo he editado, no lo he etiquetado ni nada, que voy a dejar de subir la Liga Master de PES 2018 y que estoy en condiciones de decir también que voy a dejar de subir PES 2018 al canal. De fondo estaréis viendo un gameplay, un gameplay que tenía guardado, creo que en algún directo se vio, pero un directo así largo, con lo cual no muchos de vosotros habéis visto el partido, creo que el partido puede estar bastante bien, es simplemente por tener algo de fondo, así que nada más, vamos a desgranar los motivos por los que voy a hacer esto y bueno, espero poder aclararme bien. Bueno, pues quizá para mí lo más, lo más, lo más, lo más importante, una de las cosas más importantes ha sido una mezcla de quizá tres cosas, que es el tiempo, el apoyo y el formato. Lo he querido definir algo así, porque, bueno, el tiempo me refiero al tiempo que me lleva a grabarlo a mí, obviamente no es de las series más complicadas, aunque comenzó siendo una serie bastante editada, luego, pues debido al apoyo que hubo, que fue bastante pequeño, en general, visualizaciones, likes, retweets, me gusta, me gustas en Facebook, bueno, retweets, me gusta y me gustas en Facebook, en general, prácticamente ninguno, prácticamente ninguno. Ojo, visualizaciones en los últimos vídeos rondan las 50, 60, 70, exagerando si tiene a lo mejor un par de semanas y en likes ya ni, o sea, en likes es, o sea, que no suena en mala palabra, es prácticamente ridículo. Estoy hablando de entre 8 y en el mejor de los casos, exagerando de una manera bestial, 18, 20, que ni llegan, ¿eh? Pero bueno, podemos decirlo así, y no os voy a engañar, chicos, a ver, no os voy a engañar, uno de esos likes es mío, es con mi cuenta, así que, imaginaos, un me gusta de esos es mío con mi cuenta. O sea, que realmente, si en un vídeo veis 10, pues realmente de gente de vosotros son 9, uno es mío, así que, bueno, pues la verdad que a eso leo uno el tiempo que a mí me lleva, que he calculado más o menos y entre 2 y 3 horas, con la edición actual, entre unas 2, 2 horas y media. Y me explico, ¿eh? Es grabación, edición y subida. El vídeo muy editado no está, o sea, no tiene muchas cosas, tiene poquitas, sobre todo tiene cortes y algún desvanecimiento y sobre todo tiene muchas cosas de audio, de limpieza de audio, de subida de audio en algún momento, de bajada de audio en otro momento, de subida de mi voz, porque nunca hablo en el mismo tono. Eso sí, y lo que más me lleva a mí es repasar segundo por segundo lo que digo. Yo no quiero subir un vídeo porque hace años me pasaba donde, pues, no controle lo que yo estoy diciendo en todo momento, ¿no? Entonces repaso el vídeo entero, completo, del segundo cero hasta el último segundo del vídeo, si dura 20 minutos, pues 20 minutos. O sea que eso es quizá lo que más me lleva. Entonces esas 2-3 horas de grabación, edición y subidas, pues etiquetado, título, pantallas finales, en fin, pues me lleva ese tiempo, ¿no? Si lo he trasladado al apoyo que ha tenido el vídeo, pues, bueno, pues realmente no, no, no es algo que a mí me den ganas de seguir subiendo en ese punto. Ahí tengo que añadir muchas más cosas, ¿no? Pero entre el tiempo y el apoyo, yo creo que esas 2 cosas unidas son bastante fuertes. Luego tengo que añadir el formato. Yo subo un formato quizá obsoleto, puede ser que esté obsoleto ya, que es el hecho de que yo subí la serie prácticamente como te salga. No buscar goleadas, no buscar el mejor gol, no buscar un gol de falta, un gol de córner, un gol de tacón, un gol de chilena. No, simplemente como salga. Si gano, gano. Si pierdo, pierdo. Si empato, empato. Y quizás ese formato, a lo mejor hace 3 o 4 años, incluso os diría que más, hace 5 años igual funcionaba mejor, puede ser. A mí me funcionó bastante bien, o bueno, la gente gustó bastante. La Liga Más TDP6, muchísima más gente, más ambiente en los vídeos, incluso en directos que hubo había bastante gente apoyando, muchos más likes. El promedio es infinitamente más alto. Pero en este no, y obviamente eso es culpa mía, porque yo quiero subirla así, porque siempre he dicho lo mismo. Yo no vería jamás una serie de Liga Máster, nunca, de verdad que nunca, donde ya sé que se van a ganar todos los partidos, o donde ya sé que todo van a ser goleadas, o donde ya sé que cuando vaya en la primera parte perdiendo 2-0 o 3-0, va a acabar ganando 4-3. Yo no lo vería. Entonces lo he subido así por eso. Así que, quizás esas 3 cosas de tiempo, lo que me lleva a mí a hacer los vídeos. El apoyo que ha tenido la serie, que ha sido muy poquito, muy poquito, desde mi opinión, por supuesto. Y el formato, han hecho que esta serie muera aquí, muera aquí hoy. Y claro, ahora vamos a pasar a una segunda fase, ¿no? Y es realmente, si solo muere la Liga Máster, o también muere PES 2018 aquí. Pero aquí, pues ahora mismo, os tendría que decir que también muere PES 2018. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué no juegas a otro modo? ¿Por qué no juegas a MyClub? Que es lo que todo el mundo ve. Liga Máster, a la gente no le interesa y le interesa a MyClub. Tenéis razón, lo que más sabéis es MyClub. Y cada vez se ve más. Y hay mucha gente viéndolo, mucha gente le interesa. Pero yo no estoy dispuesto a subir MyClub. Por varios factores que voy a intentar desgranar ahora. Y aquí es donde ya vamos a entrar un poco en temas un poquito más escabrosos. Que, si me conocéis ya hace bastante tiempo, ya sabéis, pienso que ya sabéis que no soy un canal polémico. Pude serlo una vez, aunque sin pretenderlo. Pero puede que haya sido una vez. A lo largo de más de 2.000 vídeos, puede ser. Con lo cual, pues tengo derecho a decir que mi opinión es que no soy un canal polémico. Y que no busca la polémica. La prueba es que tengo 6.000, aunque mi canal hay 6.172 personas suscritas. Si me gustase la polémica tendría 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces más, 10. Las que sean, dependiendo de la polémica que yo cree. Y que consiga crear, ¿no? O sea que yo creo que es una pista bastante fácil. Pues que no he crecido mucho. Pero no voy a dejar de tratar esos temas porque me parecen importantes. Vamos a empezar por los más suaves. De por qué no juego MyClub. O por qué no juego online en general a BES. Y es por 4 o 5 cosas fundamentales. Vamos a empezar por los más suaves. Que me parece un modo que se está haciendo bastante repetitivo desde mi experiencia. No se ha variado demasiado. O no se ha variado como se debería variar, ¿no? Un modo que sigue siendo muy parecido desde 2015. No estoy diciendo igual. Pero si estoy diciendo muy parecido, pues pienso que no tiene mucha variación, variedad. Alicientes, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de 2015, 2016, 2017, 2018. Van 4. 4 que son muy parecidos. Muy, muy parecidos. Yo ya hice vídeos, incluso, dedicándolos específicamente a esto. Donde, pensando en qué cosas se podría añadir sin un coste real, ¿no? Sin que tú tengas que pagarle al Barça no sé cuántos millones de euros al año para que sea portada. O al Liverpool no sé cuántos millones para que te dé las leyendas, Borussia Dortmund, etc. Son cosas que realmente, quizás en el punto en el que estamos, no interesan. Pero para mí una cosa básica que la voy a decir. Dije varias, pero una cosa clave para mí es los desbloqueables. Que tú consigas, que tú propongas que por diferentes retos, diferentes cantidades de horas jugadas. Cosas que hagas, consigas a cambio otras, que no tengan que ver con dinero, que quizás eso a mí no le interese, puede ser. Pues sería clave. Desbloquear camisetas, guantes, botas, tatuajes, estadios, equipos clásicos. Es que se me ocurren un montonazo de cosas. Porterías diferentes, redes de otros colores. Yo qué sé, tipos de césped. O sea, es que, no sé, estoy... Pero lo primero que se está viniendo a la cabeza, ¿no? No sé, balones, por supuesto balones. ¿Dónde iba a parar? Que desbloquees. No sé. Cantidad de cosas que si uno se pone una muñequera un día y máscaras de estas que se ponen a veces porque te lesionas en la cara. Todo eso que lo puedas ir desbloqueando con la cantidad de cosas que pueda haber en el fútbol. Pues me parece algo lo más simple y clave y que eso lo voy a decir aquí, ¿no? Pero el tema es que es muy repetitivo para mí. El siguiente así tema suave es el tema servidores. Que me parece que no están bien. He jugado un montón de juegos online. Un montón. Mi conexión es de 25 megas de subida. Creo que es más que suficiente como para poder jugar a un juego normal. Y a la mayoría de los juegos, o el 90% de los juegos que yo juego online, funciona bien. Actualmente, por ejemplo, Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Fortnite, actualmente, más otros tantos que he ido jugando a lo largo de estos años. Cuando PES a mí realmente viva mal, que empezó especialmente a irme a finales de PES 2016 o mediados de PES 2016. Y ya comienzos de PES 2017, PES 2018. Entonces, quiero decir, pienso que no es un problema mío. Viendo que además a bastante más gente le pasa, ¿no? Y luego vamos con los dos temas quizá más escabrosos. Donde yo me voy a parar un poquito más. ¿De acuerdo? Y que no los quiero evitar. Porque a mí me parecen casi los más importantes, ¿no? Que es ese por qué no voy a jugar a MyClub o por qué no voy a subir MyClub a YouTube, ¿no? Que es casi más lo que quiero decir, ¿no? El tema relacionado con YouTube. Y es las políticas de Konami y la comunidad de PES. En las políticas de Konami, pues yo siempre he defendido lo mismo. Y destaco siempre lo mismo, que son los micropagos. Que desde luego para mí no son tan micro. Porque que una bolita te cueste... ¿Son 2,50 euros? ¿Puede ser? Corregidme, ¿vale? Si me equivoco me corregís. O entre 2 euros y 3 euros, ¿no? 10.000 GPs, digamos, para abrir una bola. Me parece una auténtica locura. Yo no sé si es que nací en el cromañón. Pero me parece una auténtica locura y pasada. Bestial. Me parece mal que eso no se avise, ¿vale? Que en la portada de PES eso no lo traiga. Me parece mal. Porque cuando entramos a la mayoría de sitios a comprar algo, nos marca que tiene compras integradas. Apple, Android, nos lo pone. ¿Por qué no nos lo pone en los videojuegos? ¿O por qué? Me estoy refiriendo concretamente a PES. ¿Por qué Konami no lo pone, no? Si lo considera más, aprovecho para decir. Mando un mensaje a Konami desde aquí. A los responsables de Latinoamérica y de habla hispana. ¿No? Que me escucharan. Lo dudo. A no ser que lo difundáis mucho. Tantísimas veces que los he escuchado defenderlos. Coño, si es algo tan bueno. No entiendo por qué no lo ponéis en portada. Vacilad de ello. ¿Es algo bueno? Pues oye, ponedlo, ¿no? Joder. Yo si tengo un juego con mil modos de juego. Un videojuego digo, hostia. O sea, videojuego que tiene mil opciones diferentes de ser jugado. En portada, pero en grandísimo. Si para ti eso es bueno, ponlo en portada, ¿no? Ya hablando más en serio también, que todo lo que he dicho es en serio. Creo que es necesario que eso se haga. No sé si se va a hacer o no tengo ni idea. Desde luego, no tengo ni idea de que eso en la portada del videojuego aparezca. Yo estoy sacando la mía. Aquí. La portada del juego, chicos. Pues, ay, Dios mío. Desde luego, qué mal pensados. Y aquí obviamente no pone una mierda en la portada. ¿Vale? No pone nada. Entonces, me parece absolutamente básico que se haga. Y más teniendo en cuenta lo que digo. Que a ellos les parece que está bien. Y que les parece que eso está muy bien. Y que ayuda, ¿no? Que la gente que no puede jugar tanto, coño, ponlo en portada. Bueno, en fin. Espero haber hecho un corte aquí. Porque he tenido problemas con el micro. Y eso es uno de los motivos, ¿no? Creo que además, insisto que me corrijáis si me equivoco. Creo que Konami este año llegó a lanzar un representante exclusivamente de pago. Insisto que me corrijáis, ¿eh? Pero creo que fue así. Parece algo bestial. O sea, algo que... Para mí, muy bestia. Demasiado. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Y lo último que es la comunidad. La comunidad de PES que... Que bueno, pues... Yo ahora no estoy muy metida en PES Online. La verdad. No estoy muy metido. He jugado creo que entre 30 y 50 partidos este año. PES 2018. Me pareció hasta demasiados. Los 30... Bueno, vamos a poner 50, ¿vale? Pues 50, creo que 40 aproximadamente con un lag. Para mí, infumable. Y... Pero... A mí me siguen añadiendo cosas. Yo, desde hace una época que todos conocéis. Pues dejé de seguir a mucha gente. El ambiente relacionado con PES. Por... Buscando un poco mi salud. Digamos, mi salud mental. Entonces, supongo que no me he enterado de muchas cosas. Pero hay muchísimas que todavía me llegan. Aunque no las sigas. La acabas retuiteando alguien al que tú sigas, ¿no? Y la verdad que el ambiente no ha cambiado. Sigue estando igual. Y yo os diría que está peor. La verdad. Yo noto que está incluso peor. Y... Y no quiero... No quiero... No quiero volver a eso. Y no... No me gustaría. No me gustaría estar pensando todo el rato. En qué voy a decir. Qué voy a opinar. Para que después alguien. Al que no le gusta tu opinión. Insisto. Estoy diciendo no le gusta. No estoy diciendo... No la comparte. O tiene otra opinión diferente. No, no. No le gusta. No la quiere. Va a hacer lo posible para... No rebatir tela. Sino... Joderte. Porque eso fue lo que yo he vivido. Como muchos otros han vivido. Por supuesto. Hablo en mi experiencia. No estoy aquí dando pena ni nada. Si estoy hablando de que no voy a subir más pes. Coño. Pero... Para que no me entendáis mal. Habrá otros tantos que... Tantos a los que le pase. Y a mí no me gusta. No, 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 no. No lo llevo bien. No lo llevo bien, ¿no? Y cuando llego a la comunidad. Para que veáis que no os curro el bulto ni nada. Hablo de la comunidad. Tanto dentro como fuera de YouTube. Tanto fuera como dentro. Me parece que es una comunidad muy, muy, muy poco sana. A lo mejor en otros videojuegos también es así. Yo me guío por a los que más juego. Entonces, para mí me parece una comunidad muy poco sana. Muy, muy poco sana. Y que... No rebatimos opiniones. Lo que hacemos es intentar bloquear la que no nos gusta. En plan... O sea... Ah, que yo defiendo los micropagos. Pues tú eres un llorón si piensas que los micropagos son una mierda. Que yo no defiendo los micropagos. Pues tú eres un cabronazo porque compras. ¿Sabes? Es algo que yo no quiero volver a vivir. Entonces, prefiero cortar por lo sano y no... Dedicar este tiempo que os decía antes que es aproximadamente entre dos horas y tres horas. Aproximadamente. Puede ser más. Probablemente puede ser algo más. Pero entre dos y tres horas. Prefiero hacerlo de otra manera. O mucho tendría que cambiar yo para que mi opinión cambiase. Yo no quiero volver a abrir mi timeline de Twitter, de Facebook, Muro, lo que sea. Y verme lleno de comentarios de... Comentarios... Ya no de que opinan otra cosa. Sino es que te intentan eliminar... Intentan eliminar tu opinión... Pues... De las maneras que he dicho antes, ¿no? Entonces no quiero. O sea, son mis razones. Aquí se acaba de momento. En principio. Yo no quiero decir que no juega a PES. No quiere decir que... No estoy diciendo que a lo mejor pase algo... Yo qué sé. Extraordinario. Que se aparezca la Virgen. Y me diga... Hostia, juega a PES y súbelo. Nunca se sabe. Obviamente. No me lo toméis al pie de la letra. Y decir... Hostia, ¿no? Pero vamos. Ahora mismo tengo cero intención de subir PES 2018 al canal. Así que... Termino aquí. Y tengo que terminar, por supuesto, a toda la gente que me apoyó en la serie de Liga Master. Que fue la principal este año de PES de mi canal. Por el apoyo, la participación, los mensajes. Las sugerencias. Los likes. Todo. Todo. Cuando he hecho algún directo incluso también. Os agradezco muchísimo. De verdad. A cada uno de... Cada uno y una de vosotros. Vosotras. Y nada más. Me ha gustado. Oye. Me ha gustado como me ha quedado. Quizá me pueda quedar algo en el tintero. Posiblemente. Es posible. Me ha gustado como me ha quedado. A lo mejor. Para otras cosas también... También hago algo así. Que ya sabéis que no acostumbro a hacer. Así que nada más. Sí. El canal sigue adelante, por supuesto. Fitch Channel sigue... A pleno rendimiento. Nos veremos en más vídeos. Juegos diferentes. Juegos de fútbol diferentes. Quién sabe. Yo a FIFA no juego. Entonces... A no ser que salga otro. De momento no. Pero... Quién sabe. Nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chau. Chau.